Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Tamaño de la pantalla 17.3 pulgadas Fabricante del procesador Intel Tipo de procesador Core i9 Número de procesadores Una capacidad de la memoria RAM 8 GB Tecnología de la memoria DDR4, SDRAM Tipo de memoria del ordenador SDRAM Memoria máxima compatible 32 GB Descripción del disco duro SSD Coprocesador gráfico Intel UD Graphics 630 Marca de la tarjeta gráfica NVIDIA Descripción de la tarjeta gráfica Integrato Tipo de memoria gráfica PC24200 Interfaz de la tarjeta gráfica Integrado Tipo de conectividad Wi-Fi Tipo de conexión inalámbrica 802.11a-b-g-n-rack Bluetooth Número de puertos USB 2.0 Un tipo de disco óptico no optical drive Sistema operativo Windows 10 Contenido de energía de la batería de litio 62.2 vatios hora Embalaje de la batería de litio Baterías integradas en el equipo número de pilas de ion de litio 2 peso del producto 3.4 kilos Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades en distintas categorías